hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevos suscriptores que se van sumando a este su canal espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo por aquí te invito a que pases cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado y también pues te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo el mostrarles los colores de esta nueva colección de esmaltes que sacó lo que es la línea de color tren que se encuentran dentro de el catálogo de abón esta colección lleva por nombre wood es así aparece y son cuatro tonos estuvieron en un precio de lanzamiento de 20 pesos aunque nos dice que su precio regular es de 40 y también pues tienen 7 mililitros y nos menciona te ayudamos a conseguir lo que quieres con nuestro poder de atracción y pues son tonos pues como como le podemos decir porque como miren afrodita caliope persefone cleopatra como nombres hay no sé cómo mencionarlos pues porque los nombres que tiene por ejemplo como afrodita pudiera decir que son como nombres de personajes de la mitología pero en este caso por ejemplo afrodita pues que es fue considerada o es considerada como una diosa de la belleza la sensualidad y el amor y pues también caliope que pues era una musa de la poesía y pues persefone que era hija de zeus y fue considerada como reina de los muertos pero ya lo que es cleopatra pues fue reina del antiguo egipto entonces vamos a decirle que tiene nombres como personajes de la mitología y si no pues por ahí díganmelo que tengan ustedes lo que sepan de estos nombres y pues son cuatro colores súper intensos vibrantes hermosos realmente los cuatro me encantaron y estos esmaltes como les vuelvo a mencionar tienen lo que son 7 mililitros y venían en sus cajitas como todos los de color tren así en su cajita de cartón pues por la parte de abajo trae lo que es el orificio para checar lo que es el nombre porque a diferencia de los de color full de fuller estos sí me gustan más de en cuanto a que traen su etiqueta ya que los de color fun traen aquí su sticker y tienes que estarlo despegando y pegándoselo al frasquito y de repente el pegamento pues no les aguanta y se pierde y así pues eso para ubicarlos un poquito mejor y por ejemplo como éste que les muestro que se llama cleopatra que es este tono dorado súper bonito que miren a diferencia de cómo está en el folleto se ve más chocolate lo que es aquí en el folleto pero miren cómo me llegó nos dice esmalte brillo y cobertura uniforme cobertura perdón uniforme y este tono así es como seca miren secan súper súper rápido y por ahí me preguntaban en en uno de los me parece que fue en el vídeo que les compartí sobre los esmaltes que venían en la campaña 7 que como venía su brochita miren así es como viene su brocha realmente tiene un buen buen tamaño y puedes facilita lo que es el aplicado del esmalte y pues la textura es bastante buena no es ni chiclosa ni grumosa ni tampoco viene tan líquida y pues miren queda un color muy bonito muy brillante de hecho tiene como unos micro glitters que lo hacen que que pues ahí salgan a la luz miren como unos puntitos con unos tonos más destellantes en lo que viene siendo el tono del esmalte en color dorado y después vamos a continuar con el otro tono que éste viene siendo afrodita que viene siendo así miren a ver si me quiere enfocar afrodita que es un tono como entre rosa como un color frambuesa muy bonito y éste viene así y de igual manera vamos a darle una segunda capa y miren la consistencia y la brochita pues tiene buen tamaño es larguita y pues facilita lo que es el esmaltado y es un color hermoso también y después vamos a continuar con el tono caliope que este es así es un color como tornasol entre tornasol y nacarado está muy bonito también tiene como si fuera la forma de un color nude pero este tiene bastante brillo pero miren es un tono tornasol realmente con el sol se ven así como entre unos colores azules azules y un color como luminoso como color plateado y pues de igual manera miren miren tiene el mismo tipo de brocha todos los esmaltes a ninguno le cambia que pues de repente pudiera pasar la excepción porque pues como en todo hay errores está precioso también la verdad es que los cuatro tonos están muy bonitos y para terminar con el tono persephone que se ve aquí como un poquito un color como más naranjoso entre naranja miren y como un terracota así es como se aprecia en el catálogo y pues ya este ya arruiné ahí en cuanto a lo que vendría siendo no sé por qué se parecen los labiales más si lo que quiero enfocar son los esmaltes pero no se va a quedar esta hojita así entonces vamos a ponerla de este lado y es este miren es un color naranja vibrante que nada que ver como aparece en lo que es en el catálogo realmente allá como se ve un color terracota miren es un naranja vibrante con muchos brillitos persephone pero que también no deja de estar hermoso y estaban a un super precio en 20 pesos ahorita no he checado el catálogo nuevo aunque ya este les compartí por ahí no puse atención mucha para checar si vuelven a aparecer estos esmaltes y es que como que están en continua competencia en uno y otro no sacando nuevos tonos nuevas tendencias pero miren está hermoso también no porque no viene pues igual a como trae la foto en esta ocasión la página del catálogo no quiere decir que no está realmente bonito pero si luego a veces nos vamos con pues la idea la creencia porque pues si vemos miren miren la diferencia es que les digo que este se ve como un color terracota y pues en sí pues la diferencia es que este es un color naranja vibrante con mucho micro glitter muchos destellos y lo que viene siendo el de Cleopatra de igual manera se ve pues si como medio un tono doradito pero a la vez como un tono más chocolatoso y pues realmente no es bastante doradito y también lo que viene siendo pues este del Calliope que este si le da más o menos este la similitud y con el último que es Afrodita que pues de igual manera se ve un poquito más como un magenta y miren es un rosa vibrante también muy bonito y pues estos son los tonos reales de los cuatro esmaltes de esta colección que se llama Goodest y que pues vendría traiendo nombres como de personajes de la mitología ahí déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito que para mí los cuatro están súper preciosos combinados se deben de ver hermosos y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y si aún no perteneces a esta bella y hermosa familia pues te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye Música 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 Música